¡Como cuando tienes fuegos! ¡Dementes de las Voces! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos empezando aquí Nacho Cabrera, locutor Voz Talent, el narrador de Dragon Ball. Sí señoras, sí señores, el conocidísimo, el tan querido, el por siempre recordado José Pepe Lavat. Vamos a analizar cómo realizaba las intros de Dragon Ball. Goku tenía que salvar a su hijo Gohan. ¿Cuáles son las características de esta voz? Un increíble registro, un hombre con más de 50 años de trayectoria haciendo teatro, fundamentalmente doblaje, locución comercial, voz identificatoria de emisoras. Por supuesto que quienes hemos conocido gran parte de su trayectoria y lo hemos escuchado múltiples cantidad de veces, siempre notamos un registro, un timbre grave. Pero es bien importante tener en cuenta que los profesionales de la voz saben manejar justamente su registro en tonos medios, altos y bajos. Y aunque tengas un timbre bajo, esto ha sido motivo de muchos vídeos tutoriales, aunque tengas un timbre bajo, medio o alto, puedes interconectar con otros registros. Lo que estamos escuchando aquí fundamentalmente es un producto con bastante riqueza de medios. Suena en este caso y con este producto artístico fundamentalmente en enriqueciendo frecuencias medias. Así que cuando pienses en hacer esta representación no busques tanto la colocación en voz de pecho o darle demasiada profundidad porque suena más bien por aquí en esta parte de la máscara. Concentración, ajusta tu oído porque vamos a empezar a enganchar un montón de detalles que tienen que ver con la voz específicamente el aspecto tímbrico, cómo es que suena y cómo es que va contando, cómo va narrando toda esta secuencia. Goku tenía que salvar a su hijo Gohan. Ya hay un pequeño saltito allí, no es lineal, no arranca diciendo Goku, hay un pequeño subir, luego baja y se encadena con su hijo Gohan. La voz, vamos ahora a este detalle, cómo es que suena Goku, Goku, Goku. Para lograr con detalle esta voz, como te decía, no busques relajar por completo, sacar muchos graves. Oh bien relajado, bien redondo, Goku, Goku. No, Go, 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 Go. Fíjate cómo nos podemos pasar, cómo hay que buscar ese elemento intermedio. Go, 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 Go. Ya no. Y Goku, que quede como una cosa monstruosa tampoco. Go, Goku, Goku. Tenía que salvar a su hijo Gohan. Goku tenía que salvar a su hijo Gohan. Hay un elemento muy importante en no solamente esta voz, sino que es un tip válido para un montón de representaciones y de vídeos. Ten en cuenta que cuando quieres lograr determinada voz está en conjunción el micrófono con el que se grabó, la acústica del lugar, es decir, la sala donde fue registrado eso. El micrófono se conecta por supuesto con una serie de aparatos. No quiero hacer demasiado extenso el vídeo, pero el micrófono solo no funciona. Funciona con un pre de micrófono, con una consola y eso además se interconecta con el sonido de la sala. Además está también la actuación, el registro que la persona sabe manejar para dotar de mayor cantidad de graves, medios, agudos o una combinación de todo. Entonces esta voz es resultante también de cómo sonaba esa sala donde estaba grabado y finalmente y aquí como la frutilla arriba de la torta, dos detalles no menos importantes. Una vez que tienes todo el registro del micrófono, en general se hace algún tipo de maquillaje mucho, medio o poco, a veces nada, pero en general se hace algo y tiene que ver con la compresión del sonido o con una serie de procesos de ecualización. Y luego por último lo que tú estás captando es el audio que si lo veías por ejemplo por televisión el parlante muy pequeño del televisor te daba. Más allá de todo el aspecto tímbrico del locutor o la locutora es toda esa serie de procesos para que tú llegues a un registro. Entre todo eso obviamente hay un promedio que hace que una, dos, tres, cuatro miles y miles de personas encuentren similitudes, pero dentro de esas similitudes va a haber ciertas diferencias y este tip vale para todas las voces y para todas las grabaciones. Vamos a empezar en una parte con un poquito de grave cuando decimos Goku, pero ya inmediatamente levantamos y se vuelve medioso. Así que es un trabajo muy interesante hay que tener cuidado y fineza al ajustar esto. Arrancamos en grave hacemos un GO, GO, así que primero que nada ten en cuenta que arranca en grave con un sonido que hace ligeramente este GO, GO, más solamente es la O que queda en grave para luego inmediatamente empezar el camino hacia el medio hacia los sonidos medios Goku, 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 Goku y la U hace una pequeña muesca una pequeña subida y bajada es muy similar al sonido que hemos explicado por ejemplo en otros videos vinculado a la enseñanza de el informativo. Hay algunos sonidos dentro de los informativistas que tienen mucho que ver con este registro. Goku cuando decimos informamos, informamos, les contamos las noticias. Si As, As hace este pequeño temblequeo. Goku tenía que salvar a su hijo Gohan. Es importante en esta parte vamos a develar dos o tres cosillas. Una tiene que ver con este sonido que continúa siendo medio mayormente no tan grave sino medio y un pequeño sonido que prácticamente está presente, omnipresente dentro de lo que era esta espectacular voz y registro de José Pepe Labatt que es más allá de estar relajado al medio o alto siempre había un dedito de E E E este sonido. Fíjense cómo resuena en algunas partes fundamentalmente en las letras E donde se nota mucho esa arenilla. Vamos a ver cómo lo lograba. Tenía que salvar a su hijo Gohan que estaba en manos de Radis. Aclaración importante para todos los que ya tienen formación en locución o definitivamente son profesionales de la voz. Hay que aplicar mucha técnica de locución porque se trataba de un gran actor, un actorazo de doblaje y un gran locutor. Hay aquí mucha formación en cuanto al manejo de las dinámicas de la voz, la interpretación, los aspectos retóricos, el manejo de las pausas, las inflexiones, la entonación, todo con mucha técnica y fue por eso que decidió ir junto con Picoro y fue por eso que decidió ir junto con Picoro. Fíjense que aquí en esta parte hace una cosilla como que hay una mínima duda y eso eso se ha visto y se ha escuchado muchas veces en los grandes de la locución y del doblaje. Cuando tú tienes un manejo tan bueno, tan de ida y vuelta con el texto, tan que te metes tanto en la historia, es como que le das una rienda suelta y convives perfectamente con el texto. Es como estar surfeando arriba de la ola, pero tienes un dominio total, un control tan grande que es como si te tiraras para atrás y dijeras estoy en el texto, lo estoy leyendo, pero y qué pasa con esto si dudo alguien va a cambiar de canal. Y fue por eso que decidió ir junto con Picoro. En esa parte es donde le aplica la duda o un elemento mínimo y muy sutil de y fue por eso que decidió ir junto con Picoro. Voz más proyectada aquí más fuerte hoy presentamos hoy presentamos o o el sonido aquí rebota más bien en el paladar contra los dientes cuando generamos la o hoy presentamos no hagas hoy presentamos hoy presentamos hoy presentamos no hoy presentamos tu máscara labios levemente hacia adelante como si fueras a sacar hoy presentamos hoy presentamos cada persona además dentro de su aparato tiene que buscar los elementos de resonancia porque no todos los rostros van a rendir de la misma forma y no todos los timbres van a quedar tan cercano a una determinada voz practica Picoro saca su mejor carta elevada elevada nota con la I Picoro Picoro saca su mejor nota no hay temor dentro de las personas que tienen determinados registros de voces graves que saben además manejarla muy bien no temen a me va a quedar muy agudo van a decir que mi voz ya no no suben y bajan no temas actúa escucha con atención busca también tus zonas altas aún teniendo voz grave los maestros lo hacen lo hacía aprendamos Picoro saca su mejor carta Gohan es un niño llorón Gohan es un niño llorón Gohan es un niño llorón no se priva como narrador perfectamente podría leerlo ya porque toda la acción está puesta en lo que viene después él simplemente podría hacer una cosa mucho más discreta no jugársela tanto Gohan es un niño llorón Picoro saca su mejor carta Gohan es un niño llorón Picoro saca su mejor carta Gohan es un niño llorón sin embargo no lo hace y por qué porque actúa porque tienes que darle más entrega Picoro saca su mejor carta Gohan es un niño llorón aquí en esta parte también se nota un poquito de ese raspado cuando hacemos Gohan es un niño niño llorón Gohan es un niño llorón niño es prácticamente como si estuviera señalándolo haciendo una especie de bullying diciendo él es un niño niño no es niño 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 llorón niño llorón aplica eso agrava mínimamente y raspa penitas ahí cuando dices niño llorón vamos a compartir el vídeo a practicar como siempre los estoy animando una vez más a emprender nuevos desafíos a dejar por aquí abajo en los comentarios y en la próxima abordaremos una nueva temática y ya está